Ruego a Dios tenerte a mi lado y entonces poderte abrazar Si no estás aquí, algo falta, yo por ti pelearé hasta el final Te amo y más Te amo y sabrás que nadie como yo te amará En esta canción yo veo quién soy Amor más que amor es el mío y lo siento Amor más que amor es el tuyo y presiento Amor más que amor será el nuestro si tú me lo das